Música 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 Así que el pico de diamante No sé si se lo quedó a Malibu No sirve El agua en er mechanism Oye, si puedes Espérate el micro de tu boca Porque se escucha ahí Todo ahí como respiras Ahí creo que está bien Ok, dale ¿Llevas madera? Por si acaso Madera no la tengo Yo tampoco, ya tengo tres ¿Nos la jugamos y nos vamos así o qué? No Comida tienes, si o no Yo diría, talad Comida tengo 7 zanahorias, 3 patatas Y 8 de trigo Y una chuleta de cerdo Cocinada Ok, bueno, yo creo que con eso vamos bien, yo tengo Creo que 27 De zanahorias, así que con eso voy bien Voy a llevar mínimo Este arbolito de aquí Me lo voy a llevar, no tengo h, verdad, si, si que tengo Dale, tú llévate este Este árbol de aquí, yo me llevo este Y ya con esto, yo creo que ya con esto Ya se da la madera suficiente Y lo que vamos a estar haciendo va a ser irnos al nether Que por cierto, por ejemplo, iba a ser Por cierto, está aquí lo que sería La tormentona Es que esto es demasiado épico para mi body A ver, por cierto, tomé el hierro, no No tomé el hierro, dale, vente y ir Si quiere, pero no Voy a ir a hacerme lo que sería Completar la armadura Y con eso, ya nos vamos a lo que sería el nether Y pues a ver que podemos conseguir en el nether Y podemos ver, a ver Venga, pues aquí lo que voy a estar haciendo Van a ser A ver, que es lo que, ah, si, si, si Venía por la armadura Las antachas también se ocupan ¿Qué pasó? Las antachas también se ocupan No, allá en el nether yo creo que no tanto Pero, o sea, si se pueden llegar a ocupar Tengo seis aquí, pero Pero yo voy a pasar tantito de ello Porque, no sé Voy a pasar así Quizás me lo esté jugando Pero bueno Vamos a aprender lo que sería el portal Vamos Ahí está lo que sería el portal Y pues dale Vamos a meternos y a ver Qué tal es que hay ahí adentro Nos vemos Dale A ver, entrando en el inframundo Nos está cargando lo que sería Y no me puse un pico Yo traigo un pico Pero bueno, a ver ¿Namás uno? Sí, nada más uno traje Bueno, regreso Así que regreso, sí Y aquí tenemos cuarzo Que el cuarzo nos viene genial Por la experiencia La experiencia que te suelta el cuarzo No es normal O sea, te cierta Creo que te suelta como la redstone casi Y está súper fácil de encontrarse Aquí en el nether Así que está muy bien Dale Venga, pues nos salimos por aquí Vamos a ver qué tenemos aquí A ver si nos encontramos la fortaleza Si tenemos suerte No creo, la verdad Pero A ver Bueno, pues como podemos ver aquí El nether Yo creo que ya todos lo conocen Pero bueno, por si alguien no se lo conoce Puede ser un mundo que tiene mucha lava Y pues se basa en el fuego Porque se supone que es el infierno Mucha gente le dice así Pero yo le digo el nether Así que Pues bueno Mundo inferior también se puede decir Así que Es que se dice de varias formas Pero bueno A ver Ya está Yo creo que de cuarzo Ahorita Es que no El cuarzo me da mucha valicia La verdad Como te da bastante experiencia Y en verdad Tenemos ahí la mesa de encantamientos Y casi no la hemos utilizado Ya llevamos algunas librerías Este Las cuales no las hemos utilizado Así que también hay que utilizar esas librerías Este Digo la librería O sea, es que le hemos avanzado bastante En lo que serían las librerías En lo que sería la La mesa de De encantamientos Pero Hay que seguir avanzando con eso En cuanto al cuero Porque el cuero es lo difícil de encontrar A ver Por aquí De hecho tenemos 20 diamantes O sea, casi no los utilizamos Pero Tenemos 20 diamantes Tenemos demasiados A ver, ¿qué hay por aquí? Es que Estoy intentando encontrar Lo que sea la fortaleza Porque eso es lo más interesante Del nether Pero Yo creo que no vamos a tener Tanta, tanta suerte Mira, mira, mira Mira todo esto O sea, fu Te lo dejo esto a ti Yo me voy a llevar esto también Una vez que sea nivel 20 Ya luego Yo vendré aquí Aquí ya estoy nivel 20 Ya luego vendré yo aquí solo Este Por cierto Déjenme pongo esto Que si ya se me hacía raro Lo tengo que poner en fácil Porque Pues la dificultad Este Es que estaba jugando en pacífico Porque Estaba Lo que Estábamos ahí apaisando Lo que sería Lo que enseñé al principio Al video Y Bueno, hecho ¿Sabes qué? Creo que no lo vi Por cuestión fácil Debería poder Anda, ahí está El difícil Ya está Este Es lo que estaba haciendo Lo que estábamos haciendo Pues para que no salgan Los que se iran los creepers Y todo eso Para que no exploten las Me está dando ganas De ir a por el cuarzo Deja el cuarzo ¿Sabes? Mira, ahí hay un Un wither Sé que el cuarzo Da mucha avaricia Pero A veces la avaricia Te puede llegar A matar, amigo No, la verdad No creo A ver, mira Por acá tenemos un bloque Este bloque nos viene Perfecto Perfecto ¿Dónde te caíste? Haz TP a mí Ay, sí, es cierto Oye, ¿pero dónde te caíste? No puedo Estás en el mundo inferior Bueno, ahí está el mundo inferior Y ya está en el TP No durmo en la casa No durmi en la casa Nunca dormí de ahí Bueno, ya voy para allá Oh, mira, aquí tengo un wither Y ya está en la chica Lo más seguro es que te está yendo lag, ¿verdad? No Es que cuando están muy lejos de mí Pues Normal es que lag, pero bueno A ver Ya voy directamente para allá Estoy aquí ya en la puerta del Nether Y bueno A ver, venga, 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 venga Ahora viene el gas y me apaga el portador, ¿verdad? No, no, no No pasa nada Dale Venga Venga A ver A ver A ver O sea, no sé No estoy seguro Pero Espero que no se desaparezcan las cosas Porque estuvimos aquí en el Nether Y luego nos fuimos a la otra dimensión A ver, dale Devolvemos esto y le voy a como mate No, no lo mate Bueno, dale, vámonos Oh, Dios mío Vente, 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 vente 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 Vente, vente Pega mucho, eh Porque están difícil Estoy ya Así que ten cuidado Vente Quieres un poquito de comida Porque tengo solo media persona Ven Ven Uy Fue algo arriesgado A ver Todos me quieren dar a mí O sea, no sé qué les pasa A ver, venga, 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 venga ¿Por dónde te caíste y ir? ¿Yo? Sí, sí, sí Pues ni modo que yo Si yo no me caí Pero, pero, pero Me voy a llevar un poquito de esto Porque esto hace que Cuando yo prenda fuego Este fuego jamás se va a apagar Y pues nos viene bien por, no sé Para una fogata O una chimenea O lo que sea Y yo como soy muy decorativo A mí me gusta mucho decorar Pues yo hago eso A ver Déjate de cosas Yo me voy a bajar Y luego te das este pie a mí, ¿ok? Medio corazón Medio corazón Es que no me lo creo, ¿eh? Ahí me la jugué más que una aceituna, ¿eh? Una aceituna por Mirésima y cuadros Gésima vez Pero es que las aceitunas Son buenas para el cuerpo, ¿eh? No se queman los weird Bueno, es que son esqueletos Que se van a quemar, ¿va? Se perdieron las cosas Es en serio Te caíste por aquí, ¿no? ¿Qué tenías de importante? Es por el diamante Bueno, pues ahí tenemos 20 diamantes Es lo bueno Y dos picos ¿De diamante? De hierro Ah, no Está bien Está bien, compañero Si quieres vete al exterior Yo voy a seguir aquí Explorando por Pues porque Pues porque De eso se va a tratar El episodio, ¿no? Del Nether A ver Cosas que les tengo que comentar Este Pues la verdad es que Muchísimas gracias Por el apoyo que están dando En el canal La verdad es que está Muy bien O sea El video este de GTA Otra vez llegó O sea Yo creo que lo que más les gusta Ahorita a la gente Es GTA No sé O sea Le gustó mucho que salga así Con mis amigos Y todo eso Y pues Se cayó otro No puede ser Bueno Como quiera Te convenía un poco más Para salir al exterior Ya sabes más o menos Dónde está la casa, ¿no? No, no, no Aquí están tus cosas Aquí están tus cosas Sí, las tengo Llega a la casa No, no puedo ir a hacer TP Llega a la casa O las recojo yo Hacia los YOLO Recógelas Voy a buscar tu espada de amante Porque no me va a caber todo Cayaron al lado De la lava ayer Ahí está tu espada de amante La veo, la veo, la veo La tengo La tengo La tengo La tengo, mi chavo Y dale Pues aquí voy a Este, voy a hacer un corte Mientras que llega Yair, ¿ok? Así que nos vemos Ahora Bueno gente Ya estamos aquí de vuelta En lo que sería El conyair y sus cosas Pero bueno Aquí pues es una historia Muy larga Este, pues lo que pasó Es que me morí Este, yo también Me llegué a morir Por dos withers Y pues bueno Y luego ya le tuve que hacer TPA y ir hasta el portal Nos vinimos directamente Desde que está aquí Hasta las cosas Y pues bueno Finalmente logramos llegar Y ya tenemos todas las cosas aquí Así que Pues nada Vamos a seguir Este, perdí todos mis niveles De experiencia Pero por suerte Tengo la armadura Lo que sería también La espada Y todo eso Así que Pues mira Tuvimos suerte Así que Dentro de lo malo No estuvo tan tan mal Bueno A ver Vamos a seguir aquí Comida Tengo 19 zanahorias Ten Ahí hay Ahí hay varias Tejé bastantitas Y De nada Nada A ver Por aquí Yo creo que nos vamos por arriba Porque aquí Esta lava No me inspira Nada de confianza A ver A ver A ver Vamos a venirnos por aquí Uy cuidado Cuidado Que me ves Me gusto Que No se ve que haya nada más Interesante por aquí Cuidado Eh, eh, eh Mírame Como la tiene Como la tiene Ay Se dio la vuelta Venga bueno Es que creo que Por ahorita Más interesante no va a ver Y tenemos que echarle un vistazo Por encima Porque ¿Qué pasó? Un ¿Cuánto te mueres? ¿Verdad? Es que golpeé Un Un Visito Hombre, es que tú también Es que Te la juegas Pero a veces se quemaba Pero luego El Blaze Llegó a regalar Bueno, mira Yo creo que nos vamos, eh Del Del nether Porque no está No está la fortaleza Simple vista Y pues yo lo que quería Era echarle un vistazo Así por encima Al nether Para que la gente viera Que creo que ya todos Han visto el nether Pero Es que Ahorita Lo que podemos hacer Son de quemeses De De estelería Pero Pues no O sea, no tenemos nada O sea No tenemos la fortaleza Por ahorita aquí Simple vista Y hay que venirme a jugar Equipados aquí Porque como ya pudimos ver Pues morimos Mira, mira, mira Como muere Voy a recoger Tu espada diamante Y me voy Y de hecho Aquí está tu espada Fue lo único Que se salvó Y ya mero moría Porque los gas Me siguen aquí reventando No me la creo Que voy a morir Quieres que me muero Y decir, no Venga Ahí está Apágate, por favor Es que como pueden ver O sea Es imposible Resistir aquí tanto O sea Este va a venir Mucho mejor equipo Eso sí Vámonos 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 A ver Entra al nether Y me hago tepeo a ti Por favor Hazme ese favor Sote O sea Entra al nether Y me tepeo a ti Por favor Eso va a estar cañal Y salvarías la vida De tu espada diamante Porque yo no Yo no voy a resistir aquí Yo paso Y me voy a quedar aquí Y voy a empezar a tomar Zanahorias Porque Ya me voy a morir aquí Es de ley Que me voy a morir aquí Tengo que salir Ya no sé ni siquiera Dónde está la salida O sea No me ubico Porque los gas No me dejan en paz Venga Voy a intentar Regenerar un poquito de vida Este Mientras tanto voy a Esto no Es que tengo el inventario Lleno de porquería Salida ¿Eh? No sabes cuál es la salida No No sé No tengo la menor idea Me acuerdo que hay unos bloques de De arena en el alma En el aire Es que Los gas son lo más pesado que hay En la vida Venga Jair por favor Ubícate Si sabes por dónde ir Es de que Está una isla de champiñón Ok Creo que Creo que estoy Creo que estoy Creo que estoy Sí 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 Es aquí Es aquí Pero Pero Es que los gas No me van a dejar subir Me van a matar Tengo que matarlos De alguna forma Tienes comida Sí Sí Tengo comida Pero tengo solo cinco No Vámonos Vámonos Mira La única solución Que le veo a esto Es subirnos por aquí Por la orilla Vámonos De aquí Vámonos De aquí Que aquí Ya vemos Que Oye 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 No te pongas El micrófono Ahí No Tan cerca Escucha muy mal Venga 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 Voy a seguir aquí Subiendo Porque no Es en serio Esto sí Para que veas Que ya Tiene que ser Esta la solución Mágica Ya estoy en el exterior Dime que este es el exterior Por favor Sí Estoy en el exterior Uy Withers Cuidado Dale Me llevo esto Suelta en carbón Sí lo sé Es muy curioso Pero suelta en carbón Venga 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 Subo 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 Llevo tu espada diamante Es lo que pude rescatar A ver Qué buenas Aunque no Todavía no la rescato Es igual aquí en el nether Si te ubicaras Sería La verdad A lo mejor Pero ya Ya me estoy dando cuenta Que no No te vas a ubicar A ver ¿Por dónde entré aquí? ¡Oh! Dios Es que son tan pesados De verdad Los gas Que ya te vayas Por favor Vámonos 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 Sube 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 Venga Venga Aquí esto O sea ¿Dónde estoy? A ver Se supone que aquí Tiene una superficie Ya quítate Agregaste No me la creo No me la creo Que voy a morir ¿Verdad? Voy a morir por la Por el weaver ¿Verdad que sí? No, no Creo que no Creo que no Un corazón y medio Por favor Ya no me hagan sentir Tan mal Estoy aquí Ya ir En serio Ubícate O sea No No estás ¿Estás seguro Que no? No Es que en serio No tengo ni mapa Ni Si tuviera Un mapa Se hubiera Dado como Ubitar No es que aquí No voy a salir Con vida Ni de chistes Hago con vida Aquí Bueno Hombre Ya que te quites Mure Ya morí Perfecto Y bueno Así Es como yo y Jair Morimos En el nether Y perdimos Nuestras cosas Mira voy a intentar Ir por ellas Pero Pero no No voy a poder Ni de chiste Ni de chiste Voy a llevar un poco De comida Y ya está Mira voy a hacer Un pequeño intento Pero como quiera Yo ya digo O sea esto Va a ser más que imposible ¿Dónde estaba? Si Si ¿Dónde estaba? Yo menos O sea A ver Yo si quiero Me quedo aquí No ven No me caben Todas las cosas Mira ya verás Como estaba Al lado del portal Y me voy a zurrar Te lo juro A ver Por aquí ¿Esa será por aquí? A ver No 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 Por aquí no hay nada Por aquí subí creo Me subí a este lugar Y luego Por aquí No 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 Está aquí en esqueleto Desde que me golpeara No están ¿No no no no? No están ¿Ya pa' qué? Nos dejamos aquí Morir tantas veces Este, bueno, dale Esto es por el portal, ¿verdad? Mira, ya se generaron Estos portales, o sea Te quedas con cara de WTF Mira, le voy a echar un último vistazo y ya Si no se encuentran, pues ni modo Yo creo que ya Y me aviento solo yo a la lava Es que también estoy para llorar, ¿eh? Un corazón y medio, un corazón, medio corazón y Vamos Bueno, pues Creo que se confirma Iré, hay una araña en la casa Es que ya estoy, ya es para O sea, es en serio, ¿eh? A lobo, por favor, matala Hola, peor duerte Que hemos tenido Sí, pues fue El peor episodio O sea, no el peor en cuanto al Así, al peor, peor Pero sí el peor en cuanto a productividad Porque pues prácticamente murimos Pero como quiera queda grabado Porque es que a veces los episodios ya llegó Son improvisados y pues salen Como, como tienen que salir Perdidos en el Nether Sí, o sea Morimos mucho Así que bueno, gente Espero que te haya gustado el video Si así me puedes dejar tu like Recuerda que si vamos a los 5 likes Este Pues vamos a seguir con la serie Y vamos a volver al Nether El Nether nos debe una venganza No sé cuándo Pero vamos a volver Y cuando ya volvamos Vamos a tener nuestras espadas de diamantes Que mira Voy directamente ahorita Al cofre de los minerales Para que vayan viendo los minerales Que tenemos actualmente Que son 20 diamantes Porque nos vamos a hacer Otras dos espadas de diamantes Así que van a ser de qué 16 diamantes en total Para que vean que no hay trampa Ni cartón Ahí están los 16 diamantes Y también Aquí hay dos demás espadas de espada Y otros dos diamantes para la mía Así que bueno, gente Nos vemos en la próxima Y adiós